También estamos innovando en una propuesta nueva para San Carlos acerca de un taller para, en realidad es para madres o mujeres que quieran acompañar a niñas prepubres o en la edad, digamos, en sus primeras menstruaciones acerca de cómo es el ciclo menstrual, de su perfil, digamos, hormonal desde la cuestión, digamos, anatómica la mirada actual que tiene, digamos, el ciclo menstrual hoy en día con propuestas también ecológicas, si se les quiere decir con una mirada mucho más integradora, holística un poco el taller se llama, en realidad, Conociéndome, Conociéndote porque en realidad es que nosotros para poder entregar esa información digamos, a nuestras hijas o a las niñas que queremos acompañar que puede ser una sobrina, alguna hermana la idea es que a partir, digamos, del autoconocimiento entender qué es el ciclo menstrual, para qué está el ciclo menstrual poder impartir también ese conocimiento y llevar la información, digamos, a nuestras niñas más pequeñas esa es la idea, digamos, del taller son dos encuentros aproximadamente de dos horas el primero es trabajar, digamos, con los adultos la idea es que puedan entender y también puedan comprender de alguna manera cuál es lo que vamos a tratar después con las niñas vamos a hacer algún tipo seguramente de meditación o visualizaciones algo de taller o manualidad como para que se lleven y puedan, digamos, integrar el ciclo menstrual no solamente desde el punto de vista anatómico sino también desde lo emocional Exacto ¿Y qué ha cambiado, Evangelina, en este sentido? Estábamos hablando del ciclo de las niñas de esa relación por ahí madre e hija y que en una época uno trataba de explicar de una manera y hoy por hoy, bueno, hay mucha información dando vueltas y tiene que existir ese acompañamiento igualmente, ¿no? Sí, sí, como niñas necesitan también el acompañamiento de un adulto ya sea una madre o si la madre por ahí tiene todavía ciertos tabús que puede haber una amiga o una mujer adulta que ya esté menstruando que la pueda acompañar que sea ese sostén, esa contención, eso donde yo puedo ir y tengo la seguridad de que va a encontrar esa información y que esa información me va a ser brindada de la mejor manera posible y no a través del por ahí del miedo o de esto de que las nenas tienen mucho miedo de esto de encontrar sangre y decir, ¿qué me pasa? algo me está pasando y la sangre genera como cierta cuestión de miedo a veces entonces sacar todo esto y que sea ese lugar de contención y de seguridad desde la adulta Exactamente y bueno, y ustedes en ese sentido hacen también un acompañamiento seguramente a través de consejos de, bueno, de ver la experiencia, ¿no? de cada una Sí, la idea del taller que sea también para las niñas es a través del juego también, de un cuento de una cuestión que sea más acorde a su edad que empecemos a entender qué es lo que nos está pasando a nivel organismo Exacto Que sea bien acorde a la edad de ellos Angélica, hablabas hace un ratito de esto de cómo hay nuevas tendencias que se relacionan con lo ecológico que tienen que ver también con el ciclo de cada niña y en esto tenemos mucho que aprender todavía porque hay como cierta resistencia, ¿no? a algunas cuestiones ¿tiene que ver con la desinformación esto? Sí, totalmente en realidad, digamos la mayoría de las mujeres de nuestra edad incluso nuestras abuelas la información era como sesgada hasta que no venía, aparecía la menstruación era como que esa cuestión no se hablaba hoy en día tenemos un abanico de posibilidades de información que el adolescente o el preadolescente recibe desde la escuela recibe, digamos, también del internet ¿sí? y que muchas veces nosotros como padres estamos desactualizados y en realidad siempre cuando hablamos en los talleres intentamos de que el primer lugar a donde ellos puedan ir a consultar sea con nosotros, ¿no? entonces, si nosotros no estamos preparados no sabemos poco podemos dar esa información también está bueno porque se apoyan a veces muchas veces en los profesionales ¿sí? pero bueno eso es como una segunda instancia ¿no? realmente la primera instancia nosotros creemos que es un concepto que debemos manejar desde el hogar esa es la idea que la información parta desde el hogar lo más fidedigna posible y en caso de que no podamos digamos consultar o evacuar la duda en ese momento tengamos la posibilidad de preguntar siempre digamos cuéntenos un poco bueno para finalizar cuándo se va a hacer este taller con las niñas y sus madres y cómo van a seguir llevando a nuestra comunidad estas propuestas la idea es por el momento es hacerlo el 6 y el 13 de julio que es un sábado a la hora de la siesta entre las 2 y las 4 de la tarde aproximadamente como para que bueno todos puedan participar si hay alguien que trabaja o algo de eso y después ir también acompañando ante algunas cuestiones que vayan surgiendo después del taller puede ser que puedan seguir contactándonos y buscando también más información si es que empieza a haber también a veces se despierta en el taller y después empiezan también dudas puede ser y bueno que nos puedan seguir contactando y podamos seguir haciendo talleres y círculos con estas mismas niñas y estas mismas madres o mujeres bien Angélica en ese taller para niñas y madres cuál va a ser específicamente el temario que se va a desarrollar bueno parte del temario va a ser entre estos conocer digamos el ciclo menstrual la mirada digamos integral en el mundo actual esto de relacionar el ciclo digamos menstrual con la luna sabemos que muchas de las cuestiones digamos femeninas tienen que ver con esto del ciclo lunar sabemos por ejemplo que el embarazo dura 9 lunas que tiene una influencia digamos que es importante digamos conocerla porque no solo va a afectar digamos la parte física sino también la parte emocional la otra son los cuidados higienes que hay que tener durante esta etapa y vamos a hablar puntualmente sobre algunas opciones ecológicas y naturales como por ejemplo la copa menstrual las toallitas digamos de tela vamos a tratar digamos de ser digamos abarcativas y dar todas las opciones que se pueda también vamos a dar acerca libros acerca de cómo leer cómo orientarla a las preadolescentes también vamos a tratar acerca de conocer todo lo que son los derechos reproductivos y sexuales que tienen los adolescentes hoy en día desde cómo a partir de qué edad ellos pueden consultar el médico sin necesidad de un acompañante bueno todas esas cuestiones digamos que por ahí a veces están como enmascaradas o que no las sabemos bien la idea es poder hablar digamos acerca digamos de todo eso exacto pensaba mientras Angélica relataba el temario cómo uno desde el hogar a veces cuesta explicar ciertas cuestiones a veces se le delega la función a la escuela o a otros sectores pero bueno nada mejor que en la familia poder evacuar todas las dudas sí, sí tal cual porque muchas veces bueno como decía Angélica llegan a un profesional porque bueno uno compara a veces encima uno no sé cómo explicarles cómo les digo con qué palabras a veces tenemos miedo de llamar las cosas por su nombre entonces terminamos yendo a un profesional pero lo mejor que podemos hacer es uno como adulta informarse y después ir a los hijos y poder decirles y comentarles desde la familia de la casa exacto y y y y y y y y Gracias por ver el video.